hacer un comentario. Diputado Ulises. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Pues básicamente la iniciativa trata de eliminar los artículos 329 al 334 del Código Penal Federal en materia de aborto, de penalización del aborto, porque sabemos que no hay una sola mujer que haya sido sentenciada de manera federal y que eso recae y es competencia de los estados. Entonces consideramos que es letra muerta y por lo tanto no debería estar en el Código Penal Federal. Entonces yo quiero también agradecer a la presidenta Wendy Briceño de esta comisión y también felicitarlas porque es una comisión de las más activas de esta legislatura y que además pues bueno, esto es digamos una opinión y se tendrá que discutir en la comisión de justicia. Y bueno, dejemos también que los estados sean los que discutan esta iniciativa y también explicar o decir que en esta larga carrera por los derechos reproductivos de las mujeres, pues la despenalización en el Código Penal Federal del aborto es una pequeña piedra, menos o una pequeña piedra más como lo queramos ver y pues queremos con esta iniciativa pues coadyuvar en esa larga carrera, en ese largo camino. Muchas gracias. Gracias, diputado.